Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Lionel Messi. El día de ayer el argentino marcó su primer gol con la camiseta del Paris Saint Germain y fue un gran gol. Después del partido se mostró muy contento, era un buen oponente, era importante ganar este partido, fue inevitable, un honor marcar este primer gol. Me voy adaptando poco a poco a mis compañeros, cuando más juguemos juntos mejor será, debemos aumentar aún más nuestro nivel de juego, aseguró el seis veces balón de oro. En este partido Messi se tumbó detrás de la barrera en un tiro libre en los últimos minutos del encuentro, esto con la intención de parar un disparo raso, pues bien para Rio Ferdinand esto una terrible decisión, él no debería marcharse, aseguró entre risas. El segundo tiro libre ya fue otro compañero a ponerse detrás de la barrera. Un dato curioso fue que Al-Khalaifi entró al vestuario a felicitar a sus jugadores y llamó la atención en redes sociales que Messi se levantó para abrazarlo, mientras que Neymar y Mbappé se quedaron sentados. Toda esta y mucha más información sobre los partidos de Champions, resultados y noticias lo puedes encontrar en OneFootball, es gratis, te dejo el link en la descripción de este video. Mauricio Pochettino no estuvo tan contento por la victoria, no por el resultado claramente, sino por la posesión de balón, nos gusta tener el balón, pero en este caso el Manchester City es un equipo con automatismos muy claros, creo también que este tipo de partidos es importante saber ganar de esta forma, confesó Pochettino. Por su parte, Pep Guardiola dio su opinión después de la derrota ante los parisinos. Deseo lo mejor a Messi, pasamos un periodo feliz en Barcelona y si ahora ha decidido venir a París, le deseo lo mejor, no se puede contener a Leo 90 minutos, acaba de superar una lesión y le falta un poco de ritmo, pero cuando tiene el balón no es fácil pararle, creo que jugamos bien, pero me da la impresión de que ellos han estado más agresivos, apuntó Pep Guardiola. En unos momentos más, el Barcelona visitará al Benfica, irán con todo por los tres puntos para evitar quedarse en cero y arriesgar su clasificación en la fase de grupos. Por su parte, el Bayern recibe al Dinamo y uno de los partidos más esperados es el de Juventus contra el Chelsea. Por último, Manchester United se enfrentará al Villarreal. Te dejamos la pregunta del día, ¿quién crees que se lleve los tres puntos, Chelsea o Juventus? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Real Madrid sorprendió a todos, perdiendo 2-1 ante el Sheriff. Karim Benzema superó a Raúl en la lista de goleadores de la Champions League. El delantero francés llegó a 72 tantos en esta competición, mientras que la leyenda madrileña se quedó en 71, solo Cristiano con 135, Messi con 121 y Robert Lewandowski con 74 lo superan. Carlo Ancelotti reconoció que los pequeños detalles son lo que le costaron el partido. Sabe que lo tuvieron todo para ganar los tres puntos, dispararon 31 veces a la portería y solo lograron meter un penalty. Además, tuvieron 76% de posesión, mientras que el Sheriff solo cuatro disparos logró en todo el juego. Lograron marcar dos goles a base de ello. Además, solo tuvieron el 24% de la posesión de pelota. El técnico madridista realizó cuatro cambios de golpe en el minuto 65 para intentar remontar, pero fue un experimento fallido. En el fútbol ya nada sorprende. Por cierto, la prensa atacó a los merengues, detenidos por el Sheriff. Fue alguna de las portadas que publicaron el día de hoy la prensa española. Aún quedan muchos partidos por disputar y van en segundo lugar, por lo que no hay que preocuparse de momento. Ansu Fati ya tiene en la mesa la oferta de renovación de contrato por parte del Barcelona. Jorge Méndez, su representante, estudiará la oferta junto al joven futbolista. Tiene contrato por lo que resta de la temporada. Aún tiene una cláusula unilateral para ampliar su contrato en 2024, pero un jugador menor de 18 años no puede firmar un contrato de más de dos años. Es por eso que le han entregado la oferta para que acepte y no haya problemas para retener a uno de sus jugadores con más expectativas de cara al futuro. En más información, Chiellini, defensa de Juventus, habló en la previa del partido ante Chelsea y dijo lo siguiente sobre Jorginho. Espero que gane el Balón de Oro porque es un amigo y sentiré ese premio tan mío como italiano, confesó Chiellini. ¿Quién crees que gane este encuentro, Chelsea o Juventus? Comenta aquí abajo. Anton Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, entró para ayudar a buscar la remontada y consiguió el gol del empate, que luego Luis Suárez marcaría el gol que le dio los tres puntos a los colchoneros. Pues bien, después del encuentro, Griezmann le respondió a los fans que criticaban su estado de forma. Las críticas tienen razón, la afición quiere verme así, intento llegar a mi mejor nivel lo antes posible. Fueron las palabras del número 8 del Atlético. Para terminar con las reacciones de los partidos de Champions, Nicolás Anelka, ex jugador histórico de Real Madrid y Chelsea, consideró que el PSG es uno de los mejores equipos por la plantilla que tiene, pero se muestra enojado por el trato que se ha tenido con Keylor Navas y Donnarumma, ya que resaltó que deberían tener un arquero titular y dejarlo claro. El PSG lo fichó porque estaba libre, pero el discurso debe de ser claro con Donnarumma. Vienes, pero Navas es el titular este año, estás aquí para el futuro, no puedes tratar a los arqueros como jardineros, tiene que haber un número 1, aseguró el ex futbolista. Pochettino cede ante la presión y puso al italiano como titular para el encuentro de ayer, el cual le resultó, la portería terminó en cero, pero se vio un poco inseguro, prácticamente en todos los balones daba rebote. ¿Tú qué opinas al respecto? Terminamos con la liga y es oficial, los 42 equipos profesionales de España ya pueden reabrir sus puertas para todo el público desde el 1 de octubre, es decir, empezando este viernes, los equipos podrán recuperar el 100% de sus aficionados en el estadio. El fútbol vuelve por fin a recuperarse en toda su esencia, gracias a las vacunas. Los casos en dicho país, en este caso España, están bajando considerablemente y es probable que para el fin de este año haya menos de 500 casos diarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior, trajo para ti Brandon Ambriz, sígueme en mi Instagram, brandon-ambriz, te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima de Adictos Futbol, no olvides suscribirte a nuestro canal, hasta muy pronto.